Música Vení, Pablo, ayúdame No, no, ¿por qué? ¿Cómo? Porque pide ayuda Sí, pido ayuda porque no... ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Mario? Efectivamente, usted estuvo viendo las filmaciones y dice... No sé de qué estaban hablando en la filmación Del trabajo de Pablo ¿Del trabajo de Pablo? Sí ¿Y qué informe sacó del trabajo de Pablo? No, 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 eso es un problema Pablo, yo quiero ver qué informe puedo sacar del su trabajo De mi trabajo, bueno, que... De mi trabajo Y ya, eh, 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 eh Y desgracia y... Eh, iba a preparar mate mucho No, no hay nada, iba a preparar mate Iba a preparar mate, pero usted no es una persona... Una cebadora de mate, no, no, no profesional Hermosa, no es nada... No, 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 no... O sea, usted tiene que atender... Administrativa... Ah, es administrativa... Sí, esa figura... ¿Figura administrativa? ¿Alguna botacita? ¿Sí? Ah, pero yo hice este renotes... ¿O no? Me están solicitando Vaya... Chao... Ahora venga, venga... A ver si, ¿no está ahí? Le andaba, le pegó un pelotazo a... Le pegó un pelotazo a decir... ¡Uy, flaco, disculpa! Le decía... ¡Ah, está mal, no me hago! ¿En qué programa? Son Amores Son Amores Son Amores Y estuve en un boliche también Porque viste que bailaba Martín Así de Marquesi Yo sé que soy Estás celoso ¿Se ve? Dame que la saco ayer Esto es... En medio del trabajo Diciéndote... Esta ganzada No, porque yo he actuado... Melisa Pelerino Infante He actuado... Trabajé para Polka Durante tres semanas Como extra Está bien Bueno, nada, eso Como jugadora de volei De San Lorenzo Habíamos dicho Chao Chao, genial Voy a la ver con la copia Y ya la vuelvo Bueno El programa, dije El programa Soy Está acá Es una cosa Como que me dice Arreglate vos Y bueno Me tengo que arreglar Sobre El segundo día Que voy a estar acá Me tengo que arreglar Solo Ustedes van a ver Ahora Una intensa Obra Festiva De siete horas Para pasar Un programa Que él Lo pasaría Tranquilamente Ahí está Se sienta Hola Saluda ¿Ven? Y yo Acá Siete horas Para pasar Ese programa Esperemos que llegue Chao Hasta luego Chao 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 ¡Gracias por ver el video!